Nada más falso, nada más sectario como creencia. Simplemente se invita a que todo aquel que llegue viva su propia religión, pero que la practique, que la practique de la iglesia para afuera, que la sienta, que vibre en ella. Y para eso nada mejor que homenajear a todas las religiones con un monumento a las religiones. Y recordemos que en cada lugar de la ciudad de Saibaba está la cruz, o sea, está el cristianismo, el islamismo, el soloastrismo, el budismo, como para demostrar que todas las verdades son unas, que las distintas caras de una misma moneda nos llevan a una sola verdad. A ver la India de Saibaba, el monumento a las religiones, y todo desde, plano final de este bloque, del Machu Picchu, la ciudad imperial de los incas, acá en Perú. Y es la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, y es el lenguaje del corazón. Hay una sola religión, y es la religión del amor. Y hay un solo Dios, y es omnipresente. Pero lo bueno es que cuando uno lee, o escucha, frases como esas, se condigan con la realidad. Y eso es lo que nos impacta acá, en el Museo de las Religiones. Ni bien entramos, transcurridos los primeros metros, nos encontramos con toda una sección y todo un panteón dedicado, primero al judaísmo, con el Antiguo Testamento y los Diez Mandamientos, y luego a la vida de Jesús. Desde el sermón de la montaña, hasta los hechos más conmovedores que a nosotros como cristianos, nos hacen desvivir de amor por el recuerdo o la imagen de Jesús. Y encontrar eso, aquí en la India, en el Ashram de Saibaba, y con una comparación absolutamente explosiva de lo que eran las frases de Jesús, o el recogimiento... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único que hacen es perderse la idea de que los seres que la vida nos va deparando en el planeta, lo único que hacen es tomar el mensaje que los otros grandes avatares, que esos líderes espirituales, que esos guías de siglos enteros sobre la Tierra fueron trayendo, y simplemente quizás lo adecuan, lo rememoran, hacen que las nuevas generaciones no pierdan un detalle de esas palabras eternas, que son amor incondicional, entrega al prójimo, servicio, la idea de despertar a Dios. Es magnífico encontrar eso, como realmente lo que se vive en el Ashram de Saibaba es un código de respeto universal. Eso sí, con el placer para nosotros de que celebren la Navidad, en honor al nacimiento, el recuerdo de Jesús, como una de las fechas máximas del año. Incluso es sorprendente ver cómo han hecho recuadros especiales comparando frases de Jesús con frases de Saibaba. Por ejemplo, la primera habla del reino de los cielos, y dice, el reino de Dios no llega en un modo aparentemente visible. Nadie va a decirte, mira, este es, aquí está, porque el reino de Dios está dentro tuyo, según lo dicho por Jesús en el Nuevo Testamento. Y Saibaba diciendo, no permanezcas en la ilusión de que Dios está en algún lugar y que tenés que encontrarlo. Dios está dentro tuyo. Y cuando te des cuenta que puedes comprender que el poder espiritual está dentro tuyo, ahí vas a ver a Dios. O esta otra que habla, por ejemplo, del accionar de los hombres, las acciones que pueden perjudicar a los otros. Cuando Jesús, según Mateo, dice, haz a los otros aquello que quieres que los otros te hagan. Ese es el verdadero sentido de la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Y abajo Saibaba diciendo, debes examinar cada acto para encontrar dónde estás causando algún daño a otro. Si lo haces, retírate, deja de hacerlo inmediatamente. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la llamada regla dorada. Es el mejor modo de distinguir el bien del mal. En la ciudad de Saibaba, donde ciertos detractores mínimos, pero que existen todavía, dicen que este hombre es sectario. Si esto es ser sectario, hay que ir al diccionario. A rever nuestra apreciación y la definición de los términos. Tenemos incluso en el programa de hoy una especie de editorial nuestro sobre lo que es una secta, cómo descubrirla y por qué no ser un poco inteligentes antes de opinar y juzgar y criticar y negar sin saber de qué se trata. En el marco este sublime de la naturaleza, que engranda, que hace que la imagen del Machu Picchu sea tan perfecta, tan luminosa, nos vamos a dar el lujo, y hablando de libros, de leer uno de los libros estos que nosotros adoramos y los que sentimos que concluyen con armonía cada bloque. También tenemos que agradecerle a la gente del interior del país los pedidos que nos han hecho por la ciudad del amor, por el libro nuestro sobre las experiencias en la India y específicamente con Saibaba. Lo que es motivo de alegría, que es recibir tantos pedidos y que obviamente vernos simplemente los días que se tardan en enviarlos a los lugares, es motivo de tristeza por saber que en el interior del país no existen las librerías. Cuando hablo de interior no hablo obviamente de las ciudades principales y de las capitales de provincia. Es muy triste saber que aún en las grandes provincias argentinas existen tres librerías en la capital, con suerte una que otra en la ciudad principal y luego nos quedan librerías en miles de kilómetros a la redonda.